Bueno, este es el primer foro empresarial sobre la primera infancia, es un foro empresarial que es organizado por el Consejo Empresarial de UNICEF y UNICEF y la idea es tener empresas aquí que ya están haciendo mucho por la infancia dentro de sus empresas, por ejemplo, dando subsidio materno, paterno, ayudando con bonos para un centro de atención infantil para sus hijos o montando un lactario dentro de su empresa o trabajando con la comunidad para mejorar su comunidad, pero lo que queremos es hacer alianzas, hacer alianzas con UNICEF de las empresas para la primera infancia. ¿Por qué la primera infancia? Porque como nos explicó el día de hoy Jane Lucas, que es consultora internacional de UNICEF y una persona muy reconocida en desarrollo infantil, los primeros mil días en la vida del niño son trascendentales, lo que no hacemos en esos primeros mil días no lo podemos recuperar después. Primero porque el cerebro de un niño hace más de 700 interconexiones neuronales por segundo a través de la estimulación temprana, entonces eso implica que durante esos primeros mil días de la vida de un niño tiene que haber una interacción entre el niño y el adulto y cómo se forma esa interacción es a través del juego, a través de la conexión con la mirada, a través de imitar lo que está haciendo el bebé, a través de esa presencia del padre, de la madre, de la abuela, del tío, de los cuidadores, ¿no? La importancia de que el niño se conecte con las personas. Prepárate papá, voy a cambiar tu vida, tus objetivos y todo lo que tenías planeado. A veces te voy a dar superpoderes y otras veces te voy a hacer sentir el hombre más débil del mundo, pero te prometo papá, será la mejor aventura de tu vida. También hemos visto que la alimentación es muy importante, más del 70% de la alimentación en estos primeros mil días en la vida de un niño va al desarrollo del cerebro, pero vimos también que comparado con la estimulación y el alimento, la estimulación es aún más importante que el alimento, ¿no? Para alcanzar el pleno potencial de los niños. Entonces, vemos que un niño estimulado, un niño protegido, un niño que está bien alimentado, tiene muchas más probabilidades de tener un mejor rendimiento académico más tarde, de tener menos problemas con la ley, de tener más conexión con su sociedad y con su familia. Entonces, vemos que las ventajas son enormes. También hemos visto que cuando se invierte en la primera infancia, no hay que invertir tanto después, a partir de los 12 años en programas remediales, para remediar todo lo que no invertimos al principio. Entonces, para nosotros lo que queremos es hacer un llamado a las empresas, a trabajar con UNICEF en la primera infancia, porque creemos que es la etapa más importante de la vida de un niño. Julio, es el mes del bebé y podés llevarte 10 increíbles premios. Entérate más en nuestra fanpage Johnson's Baby Paraguay. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como bebeabordopay. Johnson's, para descubrir las maravillas de la vida, presentó... Bebé a Bordo ¡Gracias! ¡Gracias!